Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 15 de octubre del 2022, son las 7 con 3 minutos de la mañana. Y bueno, ¿qué pasó el día de ayer en Puebla y qué va a pasar el día de hoy? Pues los maestros salen a manifestarse porque no les han pagado el incremento salarial. Es una mentira lo que dice su propio gobernador. No son bonos y deben de entenderlo. Es el incremento salarial, ¿ok? Eso es importante separar porque al final esto es una prestación que se debe de ganar con las gestiones que se supone también hace su sindicato. Y si se había acordado que iba a haber un incremento para todos los docentes, tanto federales como estatales, del 3, 2 y 1 por ciento, se tiene que realizar. No puede salir a llorar el gobernador a su mañanera, que también le copió al presidente, a decir que no tienen dinero. Pues si no tienen dinero, porque esto no es de ahorita, viene desde mayo, le hubieran hablado a la federación para que ellos se encargaran del pago. Ese es uno de los elementos. Y si no, que den las facilidades para que los maestros ya se hagan federales, si ellos no pueden con el paquete. Pero bueno, y no, vámonos por partes. El día de ayer maestros del estado de Puebla, especialmente estatales, salieron a protestar porque exigen que se les pague el incremento salarial. Aquí hay una de las tantas notas que dice aquí. Maestros en Puebla y trabajadores de la Secretaría de Educación Pública estatal realizaron una manifestación de brazos caídos en las oficinas centrales para exigir que le den el mismo pago del incremento salarial retroactivo que les ofrecieron a los empleados federales de la SEP. El gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, descartó que les puede dar ese beneficio. En entrevista, uno de los subordinados, que evitó dar su nombre por temor a represalias, explicó que desde el pasado 30 de septiembre los trabajadores federales, tanto docentes, administrativos, así como de otras áreas, ya recibieron el incremento anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mientras que los trabajadores estatales de SEP siguen a la espera de una, aquí está mal, de una respuesta por parte de las autoridades, tan solo de oficinas centrales son alrededor de 498 empleados quienes demandan el cumplimiento de la promesa. Agregó que el aumento del salario para maestros en Puebla y cada subordinado es distinto de acuerdo con su clave, pero se estima que en promedio de mil pesos más a la quincena. El trabajador indicó que a los empleados federales les dieron su aumento desde el 30 de septiembre, pero a ellos el gobierno estatal no les dice nada, aunque se supone que el gobierno federal ya debió depositarles el dinero y si desde esta quincena no les dan un aumento, no prevé que haya cambios hasta marzo del año siguiente por la forma en la que se manejan los recursos. El gobierno federal anunció en mayo de este año que el alza a los maestros con salarios menores de 20 mil pesos sería retroactivo al primero de enero y se invertirían 25 mil millones de pesos para beneficiar a un millón 181 mil 351 maestros. Algo que sí dice y tiene razón, nada más en ese punto, el gobernador Barbosa, es que existen maestros federales y maestros estatales. ¿Quién se encarga de los maestros estatales? Pues el estado, en este caso el gobernador de Puebla, pero las gestiones para el incremento salarial las tiene que realizar el sindicato con el gobierno de cada uno de los estados. En la mayoría, si no es que todos, porque algunos estados todavía no les pagan a los estatales, las gestiones que se realizó por medio del sindicato estado fue que el incremento se iba a ser del 3, 2 y 1 por ciento. Se iba a respetar lo que dijo la federación y en varios estados, aunque no tienen dinero, hicieron las gestiones posibles para hacer el pago a los maestros. No puede llegar en este momento Barbosa a decir, híjoles, no tengo dinero, pues que deje de robarse, que se baje su salario, porque él sí gana por estar sentado en una silla más de 100 mil pesos al mes y el salario de los maestros es deprimente. Y si no, que nos presten un talón. Pero bueno, vamos a escuchar qué dice Barbosa. En este momento se está llevando a cabo lo que es una manifestación de maestros, de brazos caídos por el tema de falta de pagos, al parecer retroactivos. Saber si tiene información al respecto que nos pueda compartir sobre este tema, gobernador. Gracias y buenos días. Y respecto al tema de los maestros, decirles que no le debemos ni un peso. Son estímulos fiscales, estímulos, perdón, a salarios de maestros. ¿Qué ocurre? Que hay dos tipos de maestros, los maestros federales y los maestros estatales. Los maestros federales los paga la federación. Entonces la federación tiene mucho dinero, no tiene límites de dinero. Entonces les da estímulos a los maestros federales y los maestros estatales quieren ser homologados al estímulo que recibieron los federales. Y por tanto, ahora, en este momento, poner en condiciones iguales a los maestros estatales respecto a los maestros federales, le cuesta al Estado 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Fin de año, cuando vienen todos los cierres, estamos construyendo hospitales, carreteras, todas las grandes obras que estamos construyendo y donde el recurso público es un recurso limitado en donde no se tenía previsto gastar estos 200 millones de pesos. No tenemos. No tenemos. Así es que les pido a los maestros conciencia en sus planteamientos y que se pongan a trabajar. No es brazos caídos, que no les lleven brazos caídos. No fueron a trabajar el día de hoy. Esos que están ahí plantados no fueron a trabajar. Dejaron a sus niños sin clases. ¿De acuerdo? Que quede clarito. La Federación les dio a los maestros federales estímulos. Y ahora los estatales quieren ser homologados con los mismos estímulos. La Federación tiene dinero. Nosotros tenemos un dinero limitado cada año. Y el valor, el importe de ponernos como la Federación de esos estímulos son 200 millones de pesos. No tenemos en este momento. No tenemos en este momento. Entonces, hoy no fueron los maestros porque quieren 200 millones de estímulos para equilibrarse a lo que recibieron los maestros federales. Que quede claro. Dejaron a los niños sin clases. ¿Ya? Así de clarito. Hay que aclararle nada más al gobernador que no son estímulos. Es parte del incremento salarial que se tiene que gestionar año con año. Ahora resulta que para el gobernador existen maestros de calidad y maestros que no tienen calidad. Maestros que no necesitan un incremento salarial. ¿Por qué un docente o debe existir más bien tanta diferencia entre el salario del docente en el mismo estado? ¿Por qué debe existir una diferencia entre un docente federal y un docente estatal? De por sí ganamos una miseria. Ahora menciona que no se tenía pensado este presupuesto. pero si desde el mes de mayo 15 de mayo que lo dijo el presidente porque repito sigue sin entender que es incremento salarial no son bonos. Se supone se estaba gestionando este incremento también en Puebla porque ahí no dijo nada. Esto no es de ahorita. Esto no es reciente. No es para el fin de año. Esto es desde hace mucho tiempo. Entonces bien que el Barbosa bien que el gobernador se anda paseando por el estado ¿no? Ahí en su evento pero no apoya a los maestros. Bien que el secretario de educación quiere ser el próximo gobernador pero realmente no se encuentra la revalorización que se le tiene que dar a los maestros. Sí se les debe dinero y se les debe el incremento y esto repito se tuvo que haber gestionado. Pero bueno maestros de Puebla ojalá que realmente estén haciendo obras de calidad como dice su gobernador pero también nosotros tenemos la culpa porque no le exigimos a los gobernantes que realmente se respeten los acuerdos. Y bueno dígame ¿qué ha hecho su sindicato? Porque tengo entendido que la sección 51 espero no equivocarme y si no me lo dicen en los comentarios es quien debe de apoyar y en lugar de decir o sacar un comunicado no ellos están compartiendo que están en la FIL en la feria del libro bien interesante ahí leyendo libritos y demás ¿verdad? Pero nada para apoyar a los maestros entonces ¿para qué nos quitan cuota los maestros si realmente no van a decir absolutamente nada? Este tema tuvo que haberse hablado desde el mes de mayo de cuánto iba a ser el incremento ven como ni en el sindicato existe transparencia para decirles maestros en Puebla el incremento salarial va a ser distinto ¿por qué? porque el gobierno no tiene dinero ah bueno eso hubiera generado una manifestación por parte de los maestros y hubiera llegado el tema a la mañanera y así Barbosa al parecer como no puede con los maestros estatales hubiera dado toda la facilidad para que todos fueran ahora federalizados ¿qué cosas están pasando realmente hacia los maestros? en especial a los maestros estatales que los maltratan mucho en algunos estados yo siempre he dicho me gustaría ser maestro estatal porque en el estado de México perdón que les diga en el estado de México ahí sí existe un apoyo a los maestros ahí sí el incremento es casi inmediato ahí sí hay un acompañamiento por parte hasta de su sindicato pero entonces empiezo a ver los otros estados y no pareciera que ustedes no los tratan igual sus estados pero bueno ¿qué cosas? ahorita para que no se queje el gobernador de que no van a clase los maestros va a haber una manifestación para los maestros en Puebla a ver aquí tengo las imágenes que me mandaron hoy inicia la manifestación 15 de octubre 8.30 en la China Poblana ahí está maestros estatales presionen presionen porque si no entonces el gobierno no les va a pagar nada si no hay unión entre docentes no va a haber un pago de este retroactivo del incremento salarial y exijan a las autoridades si deben de manifestarse porque repito no son el único estado al que no le habían pagado les pongo un caso en el estado de Durango el secretario de educación ya dijo que se les va a pagar a los maestros estatales el día 31 de octubre vamos a poner atención en este video estuve por instrucciones de Esteban nuestro gobernador en Ciudad de México estuve en diálogo con el maestro Oscar Flores que es el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y nos dio la fecha para poder cubrir efectivamente este incremento salarial que se viene arrastrando a raíz del convenio de mayo y se va a pagar este fin de mes es decir en la que cena del 30 a 31 de octubre estaremos cubriendo los salarios federales de todos los docentes y con esto pues prácticamente queda listo ahí el acuerdo que se tiene con ellos ¿Cuál es el monto señor? No lo tengo ahorita es un incremento salarial que no es fácil calcularlo porque va escalonado es 1, 2 y 3% pero si será pagado ya este fin de mes Alfonso Herrera mencionaba que estaban a la espera de la firma de un documento oficial se llevó a cabo este Ayer se los envié nos pedían a ellos esto por escrito solicité la avenia México porque son recursos de tipo federal y de manera inmediata les emití un documento donde establece el compromiso de pagar el 31 de octubre ¿A cuántos maestros serán? Son cerca de 22 mil maestros federales y obviamente cada vez que se hace un pago en la parte federal sabemos que Durango tiene un sistema estatal de educación que está prácticamente homologado equilibrado con los mismos salarios del federal y también se tendrían que buscar los recursos para poder cubrir la parte estatal ¿Qué diferencia decir se van a buscar los recursos para pagar a los maestros estatales a decir no tengo dinero pongas a trabajar con ese salario que ya les pagamos todo miserable ¿Qué diferencia la verdad? Y el subsecretario de educación de la laguna también da la siguiente información Después de tanta lucha de tantos temas que se vinieron arrastrando después de incluso tanta discusión finalmente se autoriza por parte del gobierno y se acuerda con los tres sindicatos que están con nosotros en el estado la sección 44 la 12 y la 35 la entrega del recurso que se venía arrastrando el retractivo del incremento del 1, 2 y 3% que desde principios de años consiguió el CENTE de nivel nacional la gestión que hizo el gobernador y la gestión que hizo el secretario de educación Guillermo Adame fueron importantes para que se concretara ya yo quiero decir que si teníamos algunos inconvenientes sobre todo de tipo administrativo el recurso se había detenido por algunos problemas relacionados con la papeleo con la burocracia con los trámites pero finalmente se destraba y este próximo día 31 de octubre ya en una semana y media se entregan los recursos a todos ya se entrega el retroactivo son cantidades muy importantes que nosotros creemos que ayudarán a resolver problemas familiares entonces yo quiero decirle respetuosamente a todos los que son integrantes de estas organizaciones de estos gremios y que no se hayan enterado que ya el tema está resuelto ya no hay motivo para tener discusiones en ese sentido y que bueno estamos listos para sentarnos y seguir platicando lo que siga pero este tema ya se resolvió incluso había por ahí alguna amenazilla velada en el sentido de que se iban a parar algunas actividades porque no se había hecho el acuerdo sin embargo ya está resuelto el día de ayer se entregaron todos los oficios a todas las delegaciones a todos los gremios sindicales para que quede claro que el tema ya se resolvió ¿Cuántos son los de maestros de la gestión que tiene la región en la región en todo el estado son 33 mil es un volumen muy importante en la laguna andamos por el orden de los 10 a 12 mil pero vean que diferencia existe entre aquellos que realmente realizan las gestiones y quien realmente no quiere hacer absolutamente nada así que maestros de Puebla exijan lo que a ustedes les pertenece y así secretaria de educación deje de subir a las 6 y media de la mañana de llegar a la SEP y preocúpese por los temas que los maestros siguen viviendo en los diferentes estados ¿sale? bien pues aquí la información del día de hoy les agradezco por haber visto este videito desde Soy Docente se apoyan las manifestaciones pacíficas que vayan a generar los docentes en el estado de Puebla y esperemos se llegue un acuerdo y se llegue a una solución si no tiene dinero repito que hable pues no son del mismo partido son hasta amigos ¿no? que hable el gobernador Barbosa con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se resuelva esa situación ¿sale? ¿dónde está la revalorización? sigue escondida cuídense mucho y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye chau